Hola amigos, ¿cómo han estado? Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Pues miren, aquí me encontré con una entrevista del programa de las cosas como son. Pues miren, la Tania Pastor dice, nos han hecho creer que con devolver el dinero que se robaron ya dejaron de cometer el delito. Y es verdad, necesitan unos cuantos años de cárcel, tienen que pagar con cárcel. Pues miren, la abogada Pastor no considera como suficiente que los acusados de enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, solo devuelvan el dinero para evitar ser procesados. El delito ya lo cometieron, tienen que ir a la cárcel, devuelvan o no lo devuelvan. Eso es lo que asegura la Tania Pastor. Vamos a escuchar qué es lo que dice en el video. Porque es que aquí se cree, cuando dice ofreció devolver, me quedo pensando, es que de verdad aquí nos han hecho creer que con devolver el dinero que se robaron ya dejaron de cometer el delito. No, si es que el delito ya lo cometieron y tienen que ir a la cárcel igual, devuelvan o no devuelvan. A menos que sea uno de los delitos como la evasión de impuestos, que si se devuelve el dinero o los casos de contaminación ambiental, que si se resace el daño. Hay delitos en los que hay un perdón, llamémoslo así, si se repara el daño, porque para el Estado es más importante. Pero aquí los funcionarios, miren, es que sí, esta ONG, pero yo devolví el dinero. El delito ya se cometió y salió después para otra ONG, ¿verdad? O miren, es que ya me prescribieron los 10 años, que dice la Constitución. Entonces, pues sí, ya estuvo, ¿verdad? O yo ya justifiqué en probidad. Y todos sabemos que probidad en este momento no es realmente eficiente. Entonces, esas justificaciones, uno dice, no, es que se justificó en probidad o si ya le prescribieron los 10 años. No, usted puede seguir siendo procesado y debe ser procesado por lavado de dinero. Además, se le deben perseguir sus bienes en extinción de dominio. Porque extinción de dominio no persigue personas, sino que bienes, en manos de quien estén. Entonces, esas justificaciones son un poco burdas. Y la población debe entender que si devuelven el dinero o que se prescribieron los 10 años, eso no implica que no cometieron el delito o que no deban ser procesados penalmente. Uno. Y dos, cuando dice usted, es que de enriquecimiento ilícito del juicio civil no salen. Miren, si es que para llegar al juicio por enriquecimiento ilícito, primero hay que salir de la sección de probidad a la Corte en Pleno. Para que sea la Corte en Pleno la que determine que va para juicio o no. Es decir, solo para llegar al juicio por enriquecimiento ilícito es dificilísimo. Que salga de la sección de probidad, que llegue al Pleno, que salga del Pleno, que salga del juicio de enriquecimiento ilícito. Es todo un camino que en El Salvador nunca se ha recorrido porque no se tiene la voluntad. Ahora, también hacen falta recursos. Hay que reconocerlo. La mora de 10 años que tiene la sección de probidad, y yo voy a insistir mucho con la sección de probidad porque no hay funcionario público en El Salvador que no esté obligado a rendir su declaración jurada antes de entrar a tomar posesión del cargo. Bueno, amigos, ya pudieron escuchar qué es lo que opina la pastor. Así que déjenos sus opiniones, qué es lo que piensan. Si en verdad estos corruptos merecen unos su par de años de cárcel, o como muchos dicen, cadena perpetua. Pues ahí déjenlo saber en los comentarios. Vaya, también se habló de la candidatura del presidente Nayib Bukele, que dice que es permitida. O sea, es un tema ya superado, ya hay una habilitación legal. Ya ni la oposición tiene que decir nada porque ya está habilitada. Dice que se sienten que representan a una población cuando la encuesta no le dan ni siquiera un 5% a favor. Vamos a escuchar el video. Se sienten que representan a una población cuando la encuesta no le dan, pero ni siquiera el 5% de los resultados a favor. Entonces se han quedado diciendo, es inconstitucional, lo cual es completamente falso. Le están mintiendo, pero de una forma tan descarada a la gente, y yo creo que lo saben. Es un tema de legalidad completamente superado, pero que no les gusta y no lo van a reconocer jamás, porque entonces ellos ya no tendrían ninguna opción a nada. Ahora dígame una cosa, si desde su punto de vista, porque no solo lo he escuchado de usted, lo he escuchado de otros abogados, pasemos la página, es un tema superado, ya no tenemos por qué estar hablando de... y abogados de... Porque ya hay una habilitación legal. Es que, vaya, en resumen o en chiquito, la postulación nuevamente del presidente para una elección continua, que es lo que la constitución nosotros sabemos que literalmente dice, no se puede elegir de forma continua, prácticamente así lo dice en varios artículos. Entonces, ¿cuál es? Esa es una prohibición legal, igual que la había con el tema de los no partidarios. Igual que, por ejemplo, el mismo ejemplo, voy a poner el señor Parada con la señora Celia, tendrían que haber sido candidatos a la presidencia no partidarios. Ellos no se sienten... y ellos nos dicen, de medio en medio dicen, no representamos a nuestro tiempo, nuestro tiempo no nos representa a nosotros. Andan reudando al electorado que pueda votar por ellos, porque no están representando los valores del partido. Pero lo ideal hubiera sido que ellos fueran no partidarios, pero hay una prohibición expresa en la constitución. Entonces, son tres ejemplos claros, uno del pasado, uno del presente y uno del futuro. Yo creería que la sala debería de habilitar, vía interpretación, la participación de candidatos no partidarios para la presidencia. Ellos hubieran sido esos candidatos, apoyados por movimientos de personas ciudadanas, civiles, organizadas. Entonces, en el pasado tuvimos los no partidarios, prohibición expresa de cláusula pétrea, en el presente tenemos la habilitación a la inscripción del presidente y en el futuro podemos tener la inscripción de candidatos no partidarios. Entonces, lo que tenemos es un impase legal que es superado a través de la interpretación constitucional por el ente único que puede hacer esa interpretación, la sala. Vaya, esa pedrada es para los de la oposición, a los que siempre dicen no. Así que, esto fue lo que dijo la abogada Pastor. Pero también se tocó el tema de... Dice que en Guatemala, ¿quién querría a Sandra Torres como presidente? En El Salvador, ¿quién no quiere a Nayib Bukele como presidente? Tania Pastor calificó como decadente a la oposición al estar esperanzados en que Nayib Bukele retire su candidatura. A su vez, declaró que estos grupos opositores solo buscan el boom internacional porque la sala ya dio su posición ante la inscripción del presidente Bukele. Vamos a escuchar qué es lo que dice la Pastor. Por supuesto, si ya fue habilitado legalmente por la sala constitucional, que es el ente encargado para ello, lo lógico es que se inscriba. Y lo lógico es que lo inscriba. Digo, porque hay una esperanza dentro de la oposición de que el Tribunal Supremo Electoral no la inscriba. Y me imagino que qué decadente debe ser que yo estoy esperanzado a que mi competencia se retire en lugar de trabajar y ganarme yo el puesto del cariño de la gente. Si queremos todo regalado, no se puede. Hay que trabajar, especialmente si tenemos esa historia de corrupción arrastrada. Tienen que trabajar todavía el doble. Sí, el triple. El triple, tal vez. Pero si mi esperanza es, tal vez no se inscribe el presidente, ¿verdad? O tal vez no lo inscriben. Estamos realmente mal. Esa es una falacia. Ya sabemos que la interpretación que hace la sala en todo tipo de resoluciones es la interpretación que deben entender todas las autoridades. Sencillo. Ir a dar la vuelta, digamos, en el escenario que el Tribunal Supremo Electoral decidiera por mayoría no inscribir la candidatura. Un escenario hipotético. Lo que va a pasar es que va a dar la vuelta en la sala otra vez. Y la sala ya sentó su posición. La sala ya interpretó eso. No va a reinterpretar la misma sala de una forma diferente. Sería bastante... Puede darse, pero sería demasiado extraño que la misma sala le dé vuelta su interpretación. La sala ya se pronunció en ese punto. Entonces, ¿qué gana el tribunal con llevar esto? Porque esto, aunque ellos digan algo, termina siempre en la sala. Entonces, ¿cuál es el objeto? El objeto que buscan las oposiciones partidarias y no partidarias es el boom internacional, porque ellos dicen es que aquí puede pasar otra Guatemala. O sea, ellos están creyendo que tenemos las condiciones de Guatemala. Así que en Guatemala, ¿quién quería a Sandra Torres de presidente? En El Salvador, ¿quién no quiere a Nayib Bukele de presidente de nuevo? Es una minoría. Entonces, son circunstancias completamente diferentes. Aparte de eso, hay una habilitación legal. No es que la gente lo quiera así. Es que hay una habilitación legal, como la hubo en los no partidarios para diputados, como la puede haber para el presidente no partidario en el futuro. Actualmente, es que es un impasse legal, porque no estamos hablando que una reelección continua sea algo catastrófico. Si en un montón de países en el mundo lo hay, entonces lo que había en El Salvador era un impasse legal. Vaya amigos, esto es lo que dice la pastor. Dice que los de la oposición están esperando ganarle las elecciones a Nayib Bukele, y es algo que no va a pasar. Es algo que no va a pasar, y todos sabemos que no va a pasar. Ellos siempre han tratado de vendernos mentiras. Bueno, siempre nos han vendido mentiras, pero ya es el punto de que este 2024 vayan para afuera. Así que, muchas gracias por el apoyo amigos. No olvides suscribirte al canal, y de paso, deja un like en los videos, que eso me ayuda mucho. Así que pasen un feliz día.